El tema de la sobrerepresentación legislativa todavía está sobre la mesa, el camino para la próxima legislatura está prácticamente pavimentado. Entonces, ¿qué podemos esperar? Con la aplazante mayoría en términos ejecutivos y, según parece, legislativos que tiene Morena, pues las grandes prioridades van a ser esas reformas que envió el presidente López Obrador hace algunos meses, sí, ese paquete de 20 reformas. De hecho, estas semanas se están discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados algunas de esas reformas en materia de bienestar, de pensiones, de salud, con el objetivo de que cuando inicie la próxima legislatura en septiembre, sean llevadas al pleno y aprobadas de inmediato. Además, se espera que algo semejante suceda con la reforma al Poder Judicial y con la desaparición de los órganos autónomos. Ahora bien, Sheinbaum también tiene en mente algunas iniciativas prioritarias, pero participan de este sentido social y de bienestar que las del presidente López Obrador. Así que, pues en estricto sentido sí va a haber una continuidad. Finalmente, lo que sí vale la pena preguntarse es si la oposición va a tener voz y voto en algunas de las discusiones legislativas del próximo año, porque más allá de si Morena consolida o no la superrepresentación legislativa, pues todo parece indicar que las bancadas del PRI y del PAN están prácticamente rotas. ¿Y tú, crees que va a haber diálogo y apertura en la próxima legislatura? Házmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!